En esta lección vamos a ver un concepto bastante importante a la hora de trabajar con WebDriver. Dentro de WebDriver existen diferentes tipos de esferas. Entre ellas tenemos las esferas explícitas, las implícitas y las fluidas. En este caso vamos a hablar sobre las implícitas. ¿Y qué es una espera implícita? Pues básicamente consiste en decirle al driver que tiene que esperar una determinada cantidad de tiempo por los elementos antes de interactuar con ellos. Entonces, como podemos ver acá en esta ilustración, estamos diciendo al driver que tiene que esperar un máximo de 30 segundos antes de arrojar una excepción cuando el elemento no exista. Entonces, cada vez que nosotros digamos driver.findElement y le pasemos el elemento por el cual queremos esperar, él va a ir a buscar el elemento en la página, en el DOM y si no existe, él va a esperar esta cantidad de tiempo. Durante ese transcurso del tiempo, él va a estar preguntando de forma recurrente para ver si el elemento existe o no. Si aparece antes de los 30 segundos, pues él básicamente va a retornar el elemento y la ejecución del script va a continuar. De lo contrario, él hace una espera hasta que este tiempo, llamémoslo máximo, se cumpla. Y en el caso de que se cumpla y no aparezca el elemento, arroja una excepción. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto en código para que lo entendamos un poco mejor. Voy a venir aquí a mi código y voy a crear un nuevo test. Voy a decirle public void implicit weight sample. Listo. Vamos a navegar a una página. Puede ser Google. Y acá vamos a definir nuestro tiempo de forma implícita. Entonces le digo timeout, implicit weight. Aquí le voy a decir 10. Esto recibe un long. Entonces 10L. Y la unidad de tiempo. En este caso voy a especificar que son segundos. Entonces en esta línea de código le estoy diciendo que el tiempo máximo de espera por los elementos va a ser de 10 segundos. Recuerden que esto va a ser transversal a toda la ejecución del script. Cada vez que llegue un driver.fineElement, él va a esperar este tiempo que está acá. Y eso es lo que quiero que corroboremos. Entonces voy a crear esta variable acá que me va a permitir medir el tiempo. Estas variables que estoy creando acá no tienen nada que ver con Selenium. Es solamente una variable para comenzar a medir y efectivamente ver que Selenium WebDriver espere por el elemento. Listo. Voy a crear un try cache aquí. Porque que voy a hacer para validar que efectivamente WebDriver está esperando. Voy a buscar un elemento que no existe en la página. Voy a inventar un ID. Voy a escribir aquí algo por ejemplo. Yo sé que en la página, en el DOM nunca o en ese momento en esa página no existe un elemento que tenga ese ID. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que él espere los 10 segundos máximos que tiene y finalmente arroje una excepción. Como yo quiero ver ese valor, voy a atrapar la excepción. Es decir, voy a impedir que esto pare la ejecución del script. Entonces, con ese try cache agarro la excepción y no dejo que se detenga. Y voy acá a poner end. Stand.now. Para realmente calcular el tiempo. Listo. Y aquí voy a poner duration. El tiempo que pasó. Va a calcular la duración entre esos dos tiempos. Entre el del inicio y el final. Listo. Recuerden, esto no tiene nada que ver con WebDriver. Esto que estoy aquí, esto es Stand.now. Es solamente para que hagamosle pruebas al driver. Llamémoslo así. Aquí voy a imprimir simplemente unos asteriscos como para poder ver bien el tiempo en la ponzola. Y aquí voy a imprimir lo siguiente. Time. Voy a ponerle time 1. Más. Le concateno el tiempo que me lo da en segundos. Y voy a imprimir todo esto en pantalla. Listo. Entonces, lo que yo esperaría que pase es que él navegue. Comenzamos a calcular el tiempo que va a transcurrir. Digamos, entre esta línea y esta línea de acá. El tiempo que yo esperaría que transcurra es de 10 segundos. Porque él va a decir driver.finelement. No lo va a encontrar. Y va a esperar hasta 10 segundos. Listo. Eso es mi expectativa con respecto a esto que estamos haciendo acá. Y después vamos a buscar por otro elemento que tampoco exista. Para validar la teoría de que él va a esperar por todos los elementos el mismo tiempo. Listo. Vamos a ver si esa hipótesis es cierta. Entonces, voy a ir acá. Y básicamente voy a copiar ese código. Voy a buscar. Voy a inventar otro ID. Algo 2. Bastante creativo. Y ya. Con eso tendríamos nuestro código listo. Para validar. Entonces voy a ejecutar esto. Y acá podemos ver en la consola. Que efectivamente. Él no. O sea, esperó. En el primer elemento. Esperó 10 segundos. Y después esperó otro 10 segundos. Aquí se me fue un botcillo. No le puse el 2. Pero acá debería ser. Tiempo 2. Que es del segundo elemento. ¿Qué pasa si yo no especifico ese tiempo? Yo no le digo a. WebDriver que me espere de forma implícita. Ese tiempo por defecto es 0. Entonces voy a copiarme acá. Este código. Está. Y le voy a decir acá. Implicit weight. Voy a ponerle default. Más bien. Default. Implicit weight. Entonces le quito esa línea. O sea, no. Le quito esa línea. Es decir, no especifico el tiempo. De forma implícita. Y voy a buscar. Un elemento. El elemento que no existe. Y aquí me faltó el start. Voy a copiarme acá. El start. Así. Bien. Lo esperado. Según la documentación. Es como el tiempo es 0. Pues aquí nosotros deberíamos tener 0 segundos. Es decir, que él no espera nada. Acá se me fue un error. Corchete que hacía falta. Lo ponemos y volvemos a ejecutar. Apenas carga la página. Él lanza la búsqueda del elemento. Listo. Y ahí efectivamente vemos que eso tiene 0 segundos. Recuerden que eso es súper importante hoy en día porque las aplicaciones estamos interactuando constantemente con elementos que aparecen. A medida que vamos avanzando en un flujo. Hacemos clic en un carrito de compras. Lo siguiente que aparece pueden ser los elementos que yo elegí. Cosas que no existen en el momento. Pero posteriormente son renderizadas de forma asíncrona. Entonces yo tengo que darle un tiempo de espera a esos elementos. Pero ojo. Yo no puedo tampoco darle mucho tiempo de espera. Porque mis scripts probablemente se demoren mucho más. Porque recuerden que él va a ejecutar ese tiempo máximo de espera por cada uno de los elementos. Entonces es importante poner un tiempo prudente para la localización de los elementos. Ahora bien, si los tiempos son altos, puede ser un síntoma de que la aplicación está funcionando de manera lenta. Entonces debería revisarse a más profundidad por qué ese comportamiento de la lentitud. No?